hoy te vengo a enseñar un proyectito que he hecho la verdad que en esta ocasión no he grabado tutorial porque bueno la verdad que iba como bastante perdida sobre todo en una parte de del proyecto he hecho un archivador acordeón y la verdad que en la parte de hacer el acordeón iba como súper perdida era la primera vez que hacía uno y bueno pues no sabía muy bien cómo podía salir es cierto que a veces hago proyectos por primera vez pero a lo mejor como que los veo más sencillitos pero en esta ocasión sí que iba como súper perdida y he preferido hacer como el primero de prueba y bueno tiene algún fallito que otros sobre todo en lo que es la parte del acordeón no estoy muy contenta por eso te digo que me alegro de no haber grabado tutorial porque habría sido como un montón de fallos entonces bueno pues prefiero que el próximo que haga reparar esos errores y entonces sí haber hecho hacer ya el tutorial pero sí que me apetecía mucho enseñarte cómo había quedado porque bueno a pesar de que es el primero que hago y que tiene un montón de fallitos estoy bastante contenta con él con el resultado y bueno sobre todo con el tema de decoración de cómo lo he decorado estoy súper súper contenta bueno mira le he puesto lo que es tema de bisagras me encantan este tipo de troqueles y jugar mucho con ellos y bueno la verdad que me gusta muchísimo como lo lo he ido decorando aquí le he puesto un botoncito y luego bueno pues por aquí una puntilla más bisagras esta etiqueta vale que me encanta ha ido jugando con las piezas estas que nunca sé cómo se llaman y las he ido poniendo como a modo de de tornillos vale todavía no tenía el troquel de tornillos que me hubiera venido súper bien en el momento que lo que lo hice y bueno pues aquí el cierre lo he puesto este cierre así con la cuerde cita por aquí le he puesto el corazoncito este otra etiqueta donde puesto facturas vale porque es un acordeón que es para poner todo el tema de las facturas y bueno pues aquí estamos con el acordeón y como ves bueno hay algunas que se juntan con otras no ha quedado muy bien la verdad que tiene un montón de fallitos que espero perfeccionar y bueno pues cuando traiga el tutorial de cómo hacer un archivador acordeón traerlo ya con con todas estas cositas pulidas vale con todos estos errores ya que no estén vale y poderlo poderlo hacer bien pero bueno ya te digo que a pesar de los errores que tiene y tal pues estoy bastante contenta para ser el primero por aquí le he puesto estos estas etiquetas para poner pues luz gas agua vale todas las de esto y bueno pues ya te digo de decoración estoy súper contenta de cómo ha quedado súper vintage me gusta muchísimo el tema de cómo ha quedado todo el decorado y bueno pues para ser el primero estoy bastante bastante contenta pero es cierto que tiene muchos fallos que sean de mejorar y bueno pues espero en el próximo mejorarlos y bueno a lo mejor en el próximo me atrevo a grabar tutorial e ir los errores que cometí en esto no cometerlos en el otro y bueno hoy ha sido un vídeo cortito la verdad que no estoy acostumbrada a hacer este tipo de vídeos cortitos pero bueno me apetecía mucho mucho enseñaros cómo había quedado como el resultado final así que bueno en ese aspecto estoy contenta espero que te guste a ti también a pesar de los de no haber quedado perfecto pero bueno espero que te guste y bueno pues nos vemos en el en el siguiente vídeo vale chao y